entre paréntesis, pondré las siglas y posteriormente el año. Entonces ya vienen las cosas muy particulares. Ahora, si yo le estoy obteniendo de repente de un blog, ya no voy a poner el número de páginas, de repente el número de párrafos. Son casos particulares o estoy yo citando a la ley. Entonces pondré el nombre de la ley, entre paréntesis, el número de la ley, el año en que entró en vigencia y el artículo que reemplaza el número de páginas. Vienen todos los casos particulares que también nosotros hemos tratado de hacer un compendio y ahí están cada uno de los ejemplos que eso lo vamos a ver posteriormente. Ahora, es importante, como habíamos dicho en una cita textual corta, considerar las comillas. Si yo no pongo las comillas, yo no debo poner el número de páginas. Ahora, esa es una cita parentética. En el caso de las citas parentéticas, muy particularmente, utilizamos el ampersand o la incomercial. Entonces deben de tener cuidado. No poner en una cita narrativa porque lo veo bonito, el ampersand no. No, solamente en el caso de una cita parentética utilizamos el ampersand. En el otro caso, no. Debemos de utilizar en el caso de la narrativa la Y. Ya, eso deben de tener mucho cuidado cuando ustedes estén redactando o acabando ya de hacer su trabajo. Ahora, eso es en cuanto a la cita textual corta. Ahora, ¿qué pasa con una cita textual larga? Una cita textual larga nosotros vamos a considerar más de 40 palabras. Es importantísimo allí considerar todos esos aspectos. Ya no lo puedo poner dentro de un párrafo, esa cita textual corta o larga. Obligatoriamente debo sacarlo a un párrafo aparte. Un párrafo aparte, además, ya no debo de poner las comillas dobles. Y ese párrafo aparte debe tener una sangría de 1.27. Los mismos componentes para una cita textual corta, es decir, autor, el año y el número de página. Pero vienen los otros dos detalles de la sangría o el espacio que debo dejar en el margen izquierdo, además de retirar las comillas dobles. Acá tenemos un ejemplo donde nosotros deberíamos presentar. Primero, esa es una cita narrativa de más de 40 palabras. Por lo tanto, es una cita textual larga. En el margen izquierdo nosotros debemos de poner 1.27. Y el número de página va al terminar el párrafo. Ya no van comillas, es un error que muchas veces se comete. Y si ustedes se dan cuenta, los autores van ahí, los dos autores, ponen la y. Ahora vamos viendo una cita parentética. En el caso de la cita parentética igual, debemos de dejar el espacio en el lado izquierdo del párrafo de 1.27. Además, hay algo muy particular que nosotros debemos de tener en cuenta en una cita larga, en una cita textual larga. Es decir, en el lado derecho nosotros no vamos a justificar absolutamente nada. Utilizamos el ampersand al final y el número de página. Los tres componentes obligatoriamente se tienen que tener. Los apellidos, el año y el número de página al que pertenece ese párrafo. Si tengo más de una página y hemos indicado, pondré PP. Si son consecutivas, pondré la página 111-112. Si son alternas, PP, 111,113 o 114, según sea el número de páginas que nosotros estamos considerando. Vienen los casos particulares que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta? Habíamos dicho que debemos de evitar las citas textuales. Debemos de utilizar bastante el parafraseo, pero no en todo el trabajo. Hay una definición conceptual que ustedes lo tienen en su matriz de operacionalización. Esa cita debe ser tal cual. No se debe de parafrasear cuando nosotros estamos considerando esa cita textual que va a ir a nuestra matriz de operacionalización. Obligatoriamente debe ser tal cual. De repente, el antiplagio lo va a detectar. Así es cierto, lo detecta, pero como va a estar allí indicado, según sea el caso, entre comillas, posiblemente después el especialista lo va a excluir porque está bien citado, pero se está considerando tal cual. Para evitar el cambio de idea, recuerden que de esa definición conceptual, también nos va a guiar para identificar exactamente las dimensiones que nosotros vamos a considerar de nuestra variable. Y si vamos a cambiar esos términos, posiblemente el curado lo observe y diga, esto no es lo que dijo tal autor. Entonces, en esa parte nosotros debemos de evitar el parafraseo. Igual como en el caso de las dimensiones, ya en los términos. Ahora, en el caso del parafraseo, debemos de citar reformulando las ideas originales. No hay un límite, no decimos la extensión es variable, va a cinco millas, ya no debemos de poner el número de páginas, solamente lo único que se considera en esa parte es el autor y el año. Algunas estrategias que nosotros podríamos considerar es cambiar de conectores, pero manteniendo la relación de ideas allí, usar sinónimos, pero también con mucho criterio, porque si no, los software antiplagios lo detectan una palabra solamente que ha sido modificada, y exactamente lo marca con un color. Expresar de forma distinta las cifras y datos numéricos, siempre teniendo en cuenta, cuidado, cuando es necesario que se debe de escribir los datos en letras, hay que tener cuidado. Y bueno, integrar los planteamientos de varias fuentes, donde yo puedo integrar este planteamiento es justamente los antecedentes. Como ya se les ha venido diciendo, incluso de taller de test 1, que yo podría juntar antecedentes siempre y cuando hayan utilizado la misma técnica, el mismo instrumento, las mismas teorías, entonces yo podría fusionar, no interesa que haya similitud o diferencia, yo podría indicar ahí cuál es el que indica similitud y cuál es el que indica alguna diferencia en cuanto a las conclusiones a las que hayan arribado. Ahora, hay como los pasos que nosotros podríamos considerar para un buen parafraseo. Identificar las ideas centrales, tomar apuntes aparte, escribir sin mirar el original, y bueno, comparar el texto, que nosotros no nos hayamos salido de la idea original desde un inicio. Estos pasos podrían ayudarles en algo en cuanto a su redacción. Ahora, lo que hemos hablado hace un momento es todo lo que es citas, lo que debemos de contener, debe contener dentro del contenido del informe, pero al final va a venir una relación, las referencias, que es un listado de todos los autores que nosotros hemos considerado en el contenido de nuestro informe. Son cuatro puntos que nos indican las normas APA, la séptima edición que debemos de tener en cuenta, el autor, la fecha, el título y la fuente. Estos cuatro puntos debemos de tenerlos en nuestras preferencias. Ahora, ahí vienen los casos particulares que nosotros debemos de tener en consideración. Ahora, como les había indicado, acá están los ejemplos. Cuando es un solo autor, ¿cómo yo debo de hacer? En una cita, en una oración narrativa. Ahí tienen el ejemplo. En una cita parentética. Y al final, ¿cómo debería yo considerar en mi lista de referencias? En la lista de referencias se considera por orden alfabético. Posteriormente, dejamos una sangría, utilizamos la sangría francesa, que eso en nuestro Word lo ubicamos y ahí está la sangría francesa. Es importante que nosotros tengamos en cuenta todos esos pequeños detalles. Acá, si se dan cuenta, tanto en la cita narrativa y en la cita parentética, estamos haciendo o considerando la I griega y también el ampersand o la I comercial, que ustedes lo conocen, y lo cual sí se considera al final. Dentro del contenido del trabajo, nosotros debemos de evitar utilizar las iniciales de los nombres. Sin embargo, al final, en el listado de la referencia sí. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos de tres a veinte autores en adelante? De tres a veinte autores en adelante, como ya lo habíamos indicado, la cita se utiliza en el término de tal, que significa otros, ya sea para la cita narrativa o la cita parentética. Pero, sin embargo, en el listado de referencias, nosotros debemos de poner los veinte nombres, y veinte nombres tenemos. Si tenemos más nombres, entonces pondremos hasta el número diecinueve, pondremos tres puntos ofensivos, y allí pondremos el número, por ejemplo, veinticinco, el número, el apellido del veinticinco. Lo cual es bien difícil, pero podría darse el caso. Ahora, hay un caso particular ahí al final, donde se indica, ahí, por ejemplo, en la cita, hay dos apellidos. Y yo he dicho que solamente cuando ya tenemos más de tres apellidos, debemos de poner el término de tal. Pero, acá, si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando dos apellidos de los dos primeros autores. ¿Por qué? Porque el primer autor es Pérez. Entonces, yo no puedo poner Pérez et al 2020, y después Pérez et al. No estamos hablando de la misma obra, posiblemente estamos hablando de obras diferentes, son autores diferentes. Entonces, ahí sí yo podría indicar el segundo apellido, solamente en esos casos muy particulares. Como les vuelvo a indicar, acá lo que hemos tratado es de presentarle algunos casos muy particulares que ustedes van a encontrar dentro de su trabajo. ¿Qué hacer cuando yo estoy considerando información de alguna organización? La primera cita debe ir el nombre completo. Si es una cita narrativa, pongo entre paréntesis las siglas y posteriormente el año. Pero si es una cita parentética, yo debo de ponerla entre corchetes, como ustedes ven, por ejemplo, en el primer caso APA o en el segundo caso SUNAT. Y, por último, en la lista de referencias, si va el nombre completo. Sin embargo, ahí empezamos a ver también algunos detalles. En el primer caso, como el manual está en inglés, se tiene que poner la traducción. Hoy en día ya tenemos la traducción, entonces ya podríamos poner solamente en español. Ahora, miren acá los otros casos del artículo de revistas con DOI, anteriormente en la sexta edición. Nosotros solamente poníamos en la referencia DOI tanto. Ahora nos exigen que pongamos el HTTP. Es una de las diferencias que hay entre la sexta y la séptima edición. También los artículos de revistas ahora nos dan algo más. Ustedes deben de estar utilizando bastante artículos de revistas. Ahí debemos considerar, por ejemplo, poner el idioma original en el listado de referencias, pero sin embargo la traducción debe estar seguida entre corchetes. Y, posteriormente, el nombre de la revista que va entre cursivas. Y también otros puntos que debemos de tener en cuenta es el volumen, además el número del artículo que está dentro de esa revista. Y, por último, en las páginas en las que se encuentren. En el primer ejemplo, vemos que el volumen es el volumen 35, el número es el 153, y se encuentra entre las páginas 451 a la 464. El artículo que nosotros estamos considerando de Duques y Cervantes Cervantes se encuentra justamente allí en ese número de páginas. Y, por último, el HTTP, donde incluye el DOI, donde nosotros podemos ir y acceder directamente a ese artículo que se encuentra. El artículo de Revisa en otro idioma también, como ya lo habíamos presentado anteriormente, justamente cuando habíamos estado hablando de las normas APA, acá también se pone, como ya habíamos indicado, el idioma no olvidar y las características que nos indican. Acá vienen ejemplos muy particulares. Muchas veces nosotros estamos considerando, de repente, en mi realidad problemática, yo estoy considerando alguna cita que haya considerado de un artículo de periódico. Entonces, ahí debo de poner el año, el día, el mes, todos esos detalles. De qué periódico estoy obteniendo. Y ahí vienen todos los casos particulares. Ya el artículo de periódico impreso en una biblioteca de base de datos, un libro escrito, un libro escrito e impreso, un libro electrónico, y todos los casos particulares que ustedes puedan considerar. Como les vuelvo a repetir, hemos tratado de mostrarles, mostrarles acá de una forma muy directa, cómo es que deberían considerar para casos particulares, para cada caso particulares. Ahora, si están citando por ahí una tesis, primero deben de cerciorarse obligatoriamente que pertenezca a una universidad licenciada, tratar de que esa tesis sea de un nivel de preferencia de doctorado, y allí es como lo deberían ustedes poner en la lista de referencias. Porque en el contenido simplemente vamos a poner el apellido del autor o de los autores. Sin embargo, en la lista de referencias hay algo más que nosotros debemos de agregar. ¿Para qué fue esta tesis? ¿Fue para doctorado, licenciatura, o quizá retracó así? Apagan sus micrófonos. Posteriormente, ¿a qué universidad se presentó? Y el HTTP, es decir, al repositorio donde se encuentra en esa parte. Si nosotros estamos descargando, por ejemplo, de Alicia Concité o de Renati Zunedu, hay que tener mucho cuidado. No podemos copiar el link que está ahí. Hay que ir hasta que me lleve al link de repositorio de la universidad donde yo estoy obteniendo, porque es el que les va a guiar, mientras que el otro posiblemente no. Ahora, en cuanto a las normas legales, no olvidar considerar estos criterios que acá se les está indicando. Ahora, si yo estuviera considerando, por ejemplo, un artículo textualmente, entonces el ART, el artículo, va a reemplazar al número de páginas o páginas. Es ahí en el caso de la cita. Sin embargo, ya todos los detalles en la lista de referencias es como se está indicando. Igual será para el caso de la ley, el caso de las sentencias, u otros casos particulares que ustedes tengan. Cuando ya presentan un caso particular que no lo estamos indicando acá, se comunican con nosotros y nosotros lo podríamos absorber. O también, lo que es más fácil, entrar al blog de las mismas normas APA y ahí les pueden dar bastantes ayudas. Porque hay casos ahí bien detalladitos donde ustedes puedan indicar. ¿Por qué se indica muchas veces que utilicemos una forma de citar de una forma manual y no utilizar el gestor de referencia? El gestor de referencia nos ayuda bastante cuando nosotros tenemos bastantes citas y nosotros debemos ordenarlo o al final queremos cambiar del estilo, de formas, cómo se ha presentado el trabajo para presentarlo en una revista. Pero sin embargo, hay algunos vacíos que todavía no los acaban de desarrollar. Entonces, si bien es cierto, utilizamos el gestor, pero vemos que hay algunas partes que no lo ha hecho correctamente, entonces vamos a verlo de una forma manual y lo tratamos de adaptar. El Word nos permite también hacerlo eso, pero con mucho cuidado. Siempre tratar de que realmente al final el listado de referencias contenga los componentes que nos exige la séptima edición. Lo mismo que en el caso de las citas en el informe internamente. Se les presenta acá algunos ejemplos de películas, películas en idiomas diferentes, como yo debo de considerar la serie de televisión, una serie de televisión aún presentándose, un episodio, un programa de televisión. Y al final van ustedes a ver el listado de quién es el autor de una película. ¿Es acaso el actor? No. De repente es la persona, el director, yo qué sé. Al final ustedes lo van a ver en todo un listado que hay. Un video de YouTube, una obra de arte, mapas, diapositivas, porque puedo tener yo alguna diapositiva que encuentro, para mí es importante, interesante. Yo lo podría considerar, sí. Siempre y cuando sea de una persona que sea de renombre y que me podría ayudar. Con mucho criterio claro al hacer uso de la información de lo que nosotros estamos considerando. Porque no puedo considerar de cualquier parte. Recuerden que es necesario ver que ese trabajo sea el autor de credibilidad. Ahora acá seguimos algunos ejemplos, algunas canciones, su página o perfil, una página web, como debo de considerar. Ahí están en cada uno los ejemplos, las fechas en las que nosotros estamos considerando. Hay un detalle que hay que tener mucho cuidado, porque si utilizo el gestor de referencias, el gestor de referencias automáticamente me va a sacar el listado de referencias. Y en el listado de referencias dice recuperado de. Eso era hasta la sexta edición. En la séptima edición ya no se pone recuperado de. Entonces son pequeños detalles que hay que tener cuidado. Y acá justamente lo que les estaba indicando los autores. ¿Quién es el autor de la película? Es el director. ¿Quién es el autor de la serie de televisión? El productor. O los productores ejecutivos. En cada uno de ellos ustedes van a encontrar ahí. En el caso de un webinar, el instructor. En el caso de una obra de arte, un artista, de una fotografía, el fotógrafo. Entonces para cada uno de ellos hay que dar la autoría a quien corresponda. Y se regresa y de acuerdo a los ejemplos que nosotros estamos planteando, pues sería de gran ayuda para que presenten un trabajo de óptima calidad. Ahora, ¿qué pasaría si yo encuentro una cita, una cita textual mal escrita? Entonces ahí debo utilizar el término CIC en cursivas y entre porchetes. Es importantísimo que se pongan ahí para que los autores sepan que no es problema de ustedes, sino del autor original de quien considerado en su debido momento. Ahora, hay algo que ustedes deben de tener en cuenta, ya que están ya en el desarrollo de su trabajo de investigación. ¿Cómo presentar yo las tablas y figuras? Recuerden, las normas APA solamente tablas y figuras. Todo lo que no es tabla es una figura. Ahora, ¿cuáles son los componentes que yo debo de considerar tanto para la tabla como para la figura? La etiqueta y número que va en negritas, como en el ejemplo, el título debe de ir en cursiva, el contenido debe ir conforme se está presentando. Si yo tengo alguna abreviatura internamente dentro del contenido de la tabla, entonces yo debo de ponerlo en la nota inferior. En esa nota debe ser una nota aclaratoria. Hay tres o cuatro tipos de notas que nosotros deberíamos considerar. Ahora, tampoco se va a poner acá que, por ejemplo, yo esa tabla la hice de las encuestas, es lógico que ustedes me hicieron de las encuestas. Eso ya depende de la investigación. Pero, si yo estoy sacando información, por ejemplo, de la SBS, o de repente de las páginas de transparencia, ahí sí yo debo de indicar de dónde es la fuente, de dónde estoy extraíndo yo la información. Definitivamente que en la parte de método ya debo de haber identificado de dónde estoy extraíndo esa información. En cuanto al tratamiento de la figura, como ya les había indicado, es igual casi a lo de la tabla en cuanto a los componentes. Etiqueta y número, va en negritas, el título va en cursivas en la parte superior. Anteriormente, en la sexta edición, nosotros poníamos eso, el título, todo en la parte inferior. Ahora no. Es el mismo tratamiento que la tabla, el contenido y, por último, la nota. Hasta acá creo que esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para, a grosso modo, para que puedan presentar un buen trabajo de investigación. Ahora sí vamos a las preguntas. Hay una pregunta en el chat. A ver, voy a ver ella. Y si la cita narrativa no es textual, ¿también debe ir la página? Pregunta Marjorie. No. No es textual, no va la número de página. Solamente en el caso de la cita textual, ya sea narrativa o parentética, va la página. Después no. Solamente va el autor y el año. Genial. Y una última pregunta. En caso de nosotros nos autocitemos, como dijo este, ¿cómo hacemos con el link? Ah, ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ustedes hayan publicado ya un trabajo o tengan de repente, incluso, utilizaron una presentación, un pre-sí. Entonces, si es un pre-sí, ustedes saben que está en línea. Entonces, posiblemente hayan hecho una presentación de un trabajo que hayan hecho y están continuando ahora en su trabajo ya en su tesis y están considerando parte de aquí. Entonces, pueden autocitar, ponen su apellido y ponen ese, bueno, para el caso del pre-sí, pondrán ahí la presentación, pues, ¿no? A la que pertenece. Lo verán casi como si fuera un PPT, como el ejemplo que ya se ha presentado. Estefanía Aguirre. Hola, Miss, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Miss, yo tengo una consulta. Mire, en la Miss de Tesis 2, nos había ya dado un nuevo formato para la presentación, ¿no? Que va a ser para la presentación T1, en el cual, por ejemplo, he estado revisándolo y nosotros, en el formato del ciclo pasado, no teníamos subtítulos, como, por ejemplo, realidad problemática, formulación del problema, objetivos. Entonces, al momento de pasarle del formato anterior a este formato, como que no sé cómo ordenar los temas, porque ya en el formato anterior no se presentaba subtítulos, sino anexos, nada más conexiones. No se está presentando subtítulos, para nada. ¿Sería conveniente? Porque en el que nos ha enviado la Miss, sí, dice realidad problemática, formulación del problema, objetivos. Claro, no, para que tú tengas la secuencia. Para que tengas la secuencia, probablemente, pero no debes de poner títulos, o sea, subtítulos, títulos, no. No se está considerando ello. Para que tengas la secuencia, una secuencia lógica dentro del informe, sí. ¿Podrías indicarme quién es tu especialista? Mira, no vamos a intervenir. Permiso Aide, el lavado. Ah, ya, la profesora Aide. Voy a hablar con la profesora Aide. Yo soy tu metodólogo. No, no vas a poner internamente ningún subtítulo, absolutamente nada. Ahora, si de repente, anteriormente tú lo tenías con subtítulos, ahora solamente utiliza términos de enlace, pero no se pone subtítulos. A pesar que las normas APA nos indican... No, yo desde el siglo pasado le he usado así sin subtítulos, solo con, o sea, con enlaces nada más. Por eso cuando yo vi el nuevo formato, ajá, cuando vi lo del formato que nos ha enviado recién, como que me ha confundido un poco, ¿no? No, no, no. Lo que ella habrá querido indicarte es que sigas ese orden, de repente, ¿no? Que sigas un orden lógico en cuanto a la presentación, pero sin subtítulos. De repente, la justificación, el problema, la hipótesis, no estaban en el lugar adecuado, lo que ella te está indicando es que sigas esa secuencia. El sábado me registré, pero aún así no llegué a recibir. Sí, a mí, muchas gracias. Ok, Estefanía. Lo que pasa es que para que ustedes puedan tener acceso a la grabación, deben de hacerlo con su correo institucional. Sí se les ha enviado el enlace del drive, donde están todas las grabaciones. Ok. Por favor, registra bien tus datos y puedes enviar un correo a tu, ahí está, a Nancy López. Le envía un correo diciéndole que no le llegó la información y ella les va a hacer llegar inmediatamente para que puedan presentar su trabajo justamente para esta primera presentación. Por supuesto, escúcheme, esta no es la única presentación que nosotros vamos a hacer en cuanto a las normas. Posiblemente en el trayecto de vamos otra vez a revisarlo, cuando revisemos los trabajos, y vamos a hacer bastante retroalimentación. Para el caso de la universidad, nosotros estamos trabajando con este estilo de citación porque es la exigencia. Sin embargo, cuando ustedes ya están pensando en publicarlo, posiblemente se encuentren con otro estilo de citación. Allí se comunican nuevamente de acuerdo a sus metodólogos que figuran para apoyarlos para que hagan una presentación óptima. Dime, Brian. Buenas noches. En cuanto al tema de la sangría, es para cada, del segundo párrafo del texto, la introducción del segundo párrafo, para todas las, para todos los, para todas las, para todos los párrafos de sangría. Sí, eso me había olvidado. Hay una diferencia entre las normas APA de la sexta, la cética. Ahora nosotros no dejamos espacio, o sea, un espacio doble entre párrafo y párrafo. Lo único diferencia que va a hacer es justamente la sangría. Igual de 1.27, al empezar el primer, el primer párrafo va a ir al margen izquierdo, pero a partir del segundo párrafo en adelante, sí se deja esa sangría de media pulgada o 1.27, a partir del segundo párrafo. Y no se deja espacio entre párrafo y párrafo. Esa es una de las, de las novedades de la séptima edición, ¿no? Que va junto, pero sin embargo, lo que diferencia que estamos empezando, un nuevo párrafo es justamente esa sangría. Ok, entonces, claro, gracias. Ok, gracias por haberme hecho recordar, porque no lo había puesto en la presentación, entonces quedaba por ahí un vacío. ¿Alguna otra duda? Había, buenas noches, buenas noches. Sí, buenas noches. Había hecho la pregunta sobre acerca de la grabación, si la podemos tener hoy mismo, el enlace de esta. Hoy día mismo lo están teniendo, una vez que nosotros terminamos, este, la, la reunión va a pasar algo de 30, 40 minutos, ni bien se lo tiene, la doctora, este, Nancy López les va a estar enviando, ok, pero al registro, ¿a dónde ustedes están registrando? Ok, muchas gracias, muy amable. Ok, Brian, este, ¿tienes alguna otra pregunta? Porque sigues con la manito levantada. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Doctora Nancy, profesor Felte. Ya no hay preguntas. Cierto, quedó claro. Ok. Sí, no se olviden, correo institucional, o sea, correo UPN. No es correo personal, correo UPN, donde van a recibir el enlace de la grabación. Exactamente, terminamos en una hora. Muchísimas gracias, estimada doctora, maestro Felfe. Creo que ya cerramos esta asesoría. Si no les llega, por algún caso, el enlace, por favor, escríbanme, mi correo está en el chat, pero es importante que se registren con los datos adecuados. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.